y nadie me dio una pastilla, nadie, pero ahora ni bien, ahora en ese tiempo ahora en este momento estamos viviendo cualquier cosa que tienes al hospital en ese tiempo quizá había un hospital, más o menos el hospital era a kilómetros a kilómetros de distancia exactamente hermano pero los dueños que yo, donde yo vivía me podían llevar para el hospital pero como usted sabe que el que nada tiene, nada vale eso viene caminando desde el principio entonces nadie me llevó al hospital y usted sabe que ahí yo según dicen que te celebro no sé bien, pero eso hermano yo no estoy loco, ni nada eso Dios cuidándome Dios te bendiga la paz del Señor Jesucristo esté contigo y lo es tuyo para nosotros es más que un honor es más que un privilegio que siempre tú estés conectado sintonizando tu plataforma preferida Excelencia Cristiana Televisión en tu segmento Zona Sobrenatural que le hable su hermano y amigo Cristo Felaria para nosotros es más que un honor y es más que un beneplácito que siempre tú estés conectado con nosotros en el día de hoy tenemos un invitado alguien que trajo una primera parte yo sé que usted lo vio yo sé que realmente usted se gozó con esa primera parte pero en el día de hoy él viene a traer la segunda parte él viene a continuar lo que una vez comenzó y yo lo voy a estar dejando para que él se presente a la audiencia de Excelencia Cristiana Televisión mi hermano Dios te bendiga Amén, Amén que usted bendiga más le habla John Telemark siervo del Señor la misericordia del Señor Amén, Amén ya ustedes lo escucharon yo sé que tal vez en su primera parte ahí usted lo vio desglosar lo que era su testimonio ahí usted lo vio desglosar pero en el día de hoy estábamos hablando detrás de cámara que él no iba a traer acerca la continuación acerca de su madre no iba a hablar acerca de unos tópicos acerca de ese asunto y yo sé que en el día de hoy usted tiene que ponerse los cinturón y tiene que ponerse el traje de buzo porque vamos para las alturas pero también vamos para aguas profundas en el día de hoy vamos a navegar en un testimonio impactante y poderoso que usted tiene que escuchar sin más preámbulos voy a estar dejando al profeta para que siga con la segunda parte la segunda parte donde estaba hablando sobre mi vida como fue muy maltratado y la segunda parte me quedé donde tenía que decir donde cómo fue conocer a mis familias que no la conocía pues bien en el año 2009 ahí donde me dijeron encontré con un muchacho en un bateo donde yo estaba por ahí por Valle Aguana que lo encontré me vio y me dice pero te conozco conozco a su mamá yo dije en verdad y me llevó para donde donde mi mamá conocí a mi mamá y de ahí en adelante no quería vivir con ella porque no la conocía wow no la conocía eso es difícil que tú desde que tú naciste nunca vio ni su papá ni su mamá después que tú estás grande ya es como que ya la cosa no es igual entonces de ahí antes de eso de ir a conocer pero siempre mi papá me decía que él vivía en los Mameyes ok yo por donde yo vivo él sí se llama Baní del Toro y yo fui para el Mamey y cuando yo pero nunca pregunté por mi mamá pasé por ahí hablaba con personas que conocía a mi mamá pero como mi papá me decía que mi mamá vivía en Baní pero yo no sabía si yo estaba en Baní me mandaron para el Baní del Sur wow Baní del Sur por ejemplo como te pongo un ejemplo que yo estoy como te digo que yo estoy en la casa ¿verdad? sí entonces yo estoy en la casa parada entonces me dicen que la casa no es aquí sino la casa está en la Duarte dime usted eso es algo fuerte pero después que me llevaron de muchas mujeres que se llaman Anita no era mi mamá entonces tuve de nuevo que llamar a un amigo mío a la persona que me cogió en Vallaguana me llevó para su casa y luego lo llamé le dije no encontré a mi mamá lo me volví para allá de nuevo allá entonces de allá de un sitio que le dicen en Santa Cruz de Vallaguana fui para el Batey le dicen hermano de ahí encontré al muchacho me llevó andé mi mamá pero cuando llegué andé mi mamá en vez de ella recibirme con tanto cariño y me conoció la misma noche al otro día me llevó para el Conuco yo no sé qué plan que hay con el Conuco entonces me llevó para el Conuco y a trabajar en Conuco luego de del tiempo me me fui de 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 la casa de mi mamá fui a vivir a otro lugar así por así pero gracias a Dios que uno está aquí de pie pero la vida no es fácil no es fácil para una una persona que se crie fuera de su mamá de su papá y con personas que te crían que te maltraten eso no es bueno wow muy fuerte muy fuerte pero gracias a Dios uno está de pie amén no está de pie y luego de haber recibido de haber visto a su madre que realmente lo motivó a usted en ese mismo momento al no vivir con ella que le pasaba por la mente a usted ya al ver de si bueno luché por ver a mi madre y hoy ya la puedo ver lo que yo quería todo el tiempo acercarme a ella pero yo nunca me dejó acercarme a ella wow porque tú sabes de esas mujeres todas las mujeres que me están viendo si usted tiene un hijo nunca lo abandona por un marido mañana el marido se te va pero el hijo no siempre ella me votó de su casa nunca me me quiso recibir siempre yo no podía vivir en su casa porque el padrastro era malísimo y también ella llevarse de su de su marido no fue muy bien para mí la experiencia de de conocer mi familia wow fue muy dolorido muy fuerte pero estamos aquí en la mano del señor y dentro de de esos ámbitos que usted se mantuvo verdad sin la vida de su madre al lado sabemos que es bien difícil uno poder criarse sin su madre realmente yo soy un producto de eso si no me cría con mi madre a la edad de tres meses mi madre me dejó en casa de mis abuelos y desde entonces vine a conocerla ya cuando tenía ya una edad avanzada pero dentro de todo eso en qué hogar usted se mantenía viviendo su padre estaba vivo si bueno como te digo de casa en casa ok de casa en casa porque uno no tenía sabe uno porque eso como que no sé algo porque ya Cristo me liberó Cristo me compró con su sangre eso como que era un espíritu de abandono de maltrato que le perseguía a uno porque yo vivía y voy en porque mi abuelo era era malo no no me querían y yo tuve que vivir de casa en casa voy en esta casa le trabajo a la gente me cogen cariño y me aceptaron en su casa sin haber tenido una 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 familia y teniendo mucha familia pero no sé qué pasó había un espíritu de orfandad sí de maltrato de que me maltrataban pero su familia nunca abregó con cosas de hechicería y cosas de budismo y cosas así bueno yo era muy chiquito a veces usted sabe que es la cosa de brujería al menos que una persona sea cristiana eso no se no se ve no se descubre así porque la persona usted pone que se aparenta más bueno ahí es más mal ok puede ser que claro que sí que ellos tenían sus cosas pero nunca conocí uno o sea que era un papá bocó que era en banda de brujos no conocía ninguno porque era mucha familia también hay familia que yo todavía no conozco no tenía conocimiento acerca de eso al ser niño y no tenía conocimiento acerca de todas esas cosas pero luego de usted ver a su madre usted volvió a verla otra vez o cómo pasó el procedimiento si mi mamá está viva todavía o qué bendición mi papá yo creo que se murió porque yo después como te había dicho anterior en la primera parte que estábamos juntos en un viaje se fue por otro lado y yo por otro lado después de un año o dos años o creo si no me equivoco volví a estar con él pero ya no podía estar con él al ver que no crió con él entonces no tenía ese esa confianza ese calor estar cerca porque al ver que yo me crié con más personas particulares como me apego más a personas particulares wow sí entonces yo creo que él se fue para Haití después de por ahí dicen que lo mataron a través de brujería no reprenda al diablo yo no vi no voy a decir que es verdad bueno el único que sabe es Dios pero mi mamá está viva gracias a Dios pero no es igual no me siento tan pegado de la familia como que como cuando uno nace y cría con sus padres son muy fuertes wow tremendo de verdad que sí al sentirse sumamente abandonado al sentirse sumamente de no tener el calor de una madre de no tener el calor de un padre me imagino yo los pensamientos frustrantes que le llegaban a la mente a usted en momentos difíciles tal vez en momentos de enfermedad tal vez en momentos de dolor que usted necesitaría a su madre o a su padre y no estar ahí cuántas cosas le pasaría por la cabeza pero sobre toda cosa cuando Dios tiene propósito en la vida de un hombre la Biblia dice aunque tu padre y tu madre te haya dejado con todo eso yo te recogeré cuando Dios tiene propósito en la vida de alguien podrán pasar los días que pasen los meses que pasen los años que pasen lejos de ello pero no lejos de Dios y yo creo que el propósito que Dios ha establecido ha estado estableciendo en usted podría ser el producto de que mañana su madre venga al camino del Señor si yo creo que ella está visitando la iglesia está yendo a una iglesia porque no vivo cerca de ella vivía no pero ella se mudó por un sitio por ahí por San Pedro de Macorís lejísimo pero mire todos los niños que crían sin sus padres es algo algo muy fuerte no es bueno porque cuando hay padres que maltratan pero nunca va a ser como particular claro porque también le doy gracias a Dios quizás se hubiera criado con mis con mis padres iba a ser no sé cómo sería mi vida pero también le doy gracias a Dios por todo ahora que conozco de Jesús y veo ya que la cosa va marchando bien eso de de tanto maltrato porque yo a veces digo Señor gracias Señor muchas gracias Señor por ya yo puedo ser libre porque no era libre no era libre no era de un espíritu ni ningún demonio sino del maltrato no era libre vine a ser libre después que Jesús me llamó desde antes de yo nacer yo creo que Dios tenía un propósito conmigo porque lo maltrato como dije la primera parte que me dejaron prácticamente como si fuera vendido una mujer haitiana en Polo de Barahona esa mujer me maltrato demasiado wow desde que nací estoy pasando me viven maltratando trabajo aún después que me convertí al Señor he recibido maltrato wow que me hablen mal que me dan malas respuestas bueno aún muchas veces son personas que conocen a Cristo wow sabe aún después de conocer a Cristo pero después que Dios me va yendo dando conocimiento empezó a entender las cosas de Dios porque no es una familia más mejor una familia en Cristo amén la familia en Cristo no todos los que saben verdaderamente quién es Cristo amén porque cristianos somos todos pero no todos irán al cielo porque hay personas la persona que quiere ir al cielo no te menoprecian no te maltratan no solamente antes de conocer a Cristo lo maltrato eran golpe pero después que conocer a Cristo lo maltrato puede ser por una respuesta que te hablen mal bueno no un maltrato más fuerte que eso que te hablen mal que te que te dicen cosas que uno siente que el corazón se le abre en dos pero uno sabe que quien llama a uno es Jesús amén por más que pueda pasar una iglesia con ningun hermano yo le aconsejo que nadie no se aparten de Cristo porque Judas estaba con Jesús y Jesús sabía quién era él amén Jesús sabía cada uno de la iglesia de los hermanos en la iglesia Dios sabe sí y gracias a Dios ese espíritu de maltrato Dios lo reprenda ya Dios me hizo libre amén Dios me hizo libre porque sabes que cambiando del tema después que conocí a Cristo mucha gente dice tú sabes que la iglesia el templo de Dios es un taller sí donde van todo tipo de personas Dios va moldeándolo o como le plazca su voluntad así es pero en el pueblo del Señor hay personas que viven a Dios sí porque yo digo eso que una persona cristiana que me que me ayudó bastante que sintió mi dolor que me que me ayudó mucho a a estar en los caminos del Señor después que me vio esa persona en el en el batey ya lo había dicho en la primera parte de San Felipe San sin conocerme wow me brindó ayuda me habló del evangelio pero no sabía que era que es el evangelio Dios mío hay personas muy buenas no en el en el evangelio y también en el mundo porque hay personas que cuando usted le explica una situación en vez de ayudarte lo que te empujes sí pero hay personas en vez de empujes lo que te recoge te ayuda te ayuda exactamente pero yo gracias a Dios después de haber conocido a Cristo unos años para acá siento que ya soy libre sí ya no tiene guerras mentales nada de eso porque porque lo que yo veo en realidad en la vida y en el trayecto que nos ha contado veo que lo que ocurría en la vida de usted era una guerra mental una guerra mental no no simplemente por lo que estaba pasando sino por la circunstancia teniendo familia teniendo padre y viviendo a esa magnitud creo que lo que lo conllevó a usted a siempre tener eso en la mentalidad fue ese abandono esa guerra mental pero tengo padre pero tengo familia porque estoy viviendo de esta forma y queríamos que nos cuente acerca de que si tiene más hermanos o hermanas sí yo tengo éramos siete se murió una somos seis wow pero prácticamente esos hermanos no lo criamos ninguno juntos no lo conoce sí yo conozco prácticamente hay uno en Haití ese sí lo conozco muy bien porque estábamos juntos desde el año 2002 nos separamos yo vine para acá entonces él se quedó y él tiene como treinta y dos años no conoce a mi wow ese sí ha pasado mire yo recuerdo sin cambiar el tema que cuando él y yo éramos muchachos nosotros teníamos que buscar agua hermano mire la distancia no puedo ver como la había dicho en la primera parte para nosotros poder comer teníamos que buscar leñas a personas a los vecinos en ese tiempo la gente sufría de cocinar tarde todavía a las 10 de la noche a las 11 de la noche usted oye que está el ruido del caldero wow entonces en ese tiempo yo recuerdo que mis abuelos cocinaban y no me daban comida Dios mío yo muchacho de 9 años 9 al 10 años empecé a tener un poco de conocimiento una vecina me dijo una vez ven quiero cocinar pero no tengo leña me dice sube a la mata y coco túmbame aquí en el patio donde yo vivía había coco en buen dominicano había mucho coco entonces yo le subía una mata y coco en mano doble de un poste de luz Dios mío ya usted puede saber que un poste de luz es grande y yo tenía que su gabial a tumbarle ese coco ¿por qué eso? por un ching de comida y teniendo tío tía ¿sabe? entonces yo le tumbé le tumbé el coco ella me dice ahora no tengo leña yo fui a buscarle leña eso vamos no sabía nada de hora no se usaba celular nada de eso y era un campo atrasado una casa aquí otra casa allá entonces y yo velando la hora de que ella me iba a llamar porque esos viejos que el señor reprenda al diablo esa gente de antes tenía un espíritu una mente como vacía wow de que no vayan de los vecinos que los vecinos te puede dar perdón está bien aleluya ella me decía que los vecinos nos podían envenenar eso eran cosas de ellos wow y yo entonces esperaba era oscuro no ese tiempo en un campo solamente se usaba una lámpara de como de lata no sé si usted ha visto eso eso no se usa ya entonces ella no me podía llamar yo me di cuenta cuando ella raspó el con con ella entonces ponemos de acuerdo cuando ella se arrasó el con con entonces entendí entendí la señal cuando fui para acá yo con hambre tenía la barriga pegada pegada en la espalda muchachito todavía andaba desnudo con 10 años todavía andaba desnudo y yo esperaba que ella me iba a dar una comida ese tiempo yo recuerdo como ahora eso hace más de 20 o 15 años atrás que ella cocina una comida que le dice millo yo creo no sé si usted lo conoce millo sí cuéntale cuéntale un poco acerca el millo millo no recuerdo es una mata que se da como el arroz pero grande para poder comer eso se da como si fuera una caña brava ok y también le dice meco y eso hace como una flor y como los pendones de caña entonces esa comida lo cuando llegara el tiempo de que esté de comer lo recogen lo bajan un montero o pilón no sé cómo lo entienden sí entonces ella cocinaba esa comida ella me dijo extiende la mano me echó una cucharada de comida en la mano y yo con el deseo si ella me hubiera dado el caldero me lo bajara tío mío y después wow santo gracias a dios ahora yo como ahora ahora que yo me que me que quiero como a tiempo siempre me dios tiene un propósito por eso todavía me burlan no soy casado ni tengo novia ni nada me burlan pero venga acá los mismos hermanos me dicen venga cuidado si usted en buen dominicano vuela yo digo señor les prende al diablo nada eso si no yo sé porque si dios de chiquito ha ido tratando conmigo no me dejó morir no me dijo ahora que no me puede bendecir con cosas materiales si me dio la vida porque no sé si me pueden ver aquí atrás una una zanja que tengo aquí atrás me caí de una cañada hermano wow me caí de una cañada eso fue en haití me muda me mandaron a mudar un burro todo eso por comida si entonces yo estaba en un en una panadería entonces los dueños me mandaban a mudar un burro y yo fue le mudé el burro pero yo fui a hacer una una necesidad encima de una una cañada una cañada vamos a hay cañadas que son del del fondo de un poste de luz vamos a poner más o menos esa cañada era un poquito no entero más o menos si no me acuerdo era profundo si cuando fui me sentí una piedra si sentí algo me jaló para abajo wow y hermano sentí como que me había salido del cielo caí cuando caí solamente sentí que la cabeza se fin cuando hice así hermano era por pegote de sangre wow ustedes saben yo sin familia si no me llevaron al hospital nada más me sané al tiempo de Dios no cogí y eso tenía infecciones en la cabeza hermano a la edad como ya tenía como 10 años hermano nadie me preguntó qué pasó nadie me pregunta cómo fue te caíste había unos unos muchachos eran burlones me reían y me di un golpe ahí en la cintura hermano desde ese tiempo y y nadie me dio una pastilla nadie pero ahora ni bien ahora en ese tiempo ahora en este estamos viviendo cualquier cosa tú tienes al hospital en ese tiempo quizá había un hospital más o menos un hospital era kilómetros a kilómetros de distancia exactamente hermano pero los dueños que yo donde yo vivía me podían llevar para el hospital sí pero como usted sabe que el que nada tiene nada vale sí eso viene caminando desde el principio entonces nadie me llevó al hospital y yo no me usted sabe que ahí yo según dicen que te celebro no sé bien pero eso eso hermano yo no estoy loco ni nada eso Dios cuidándome es Dios siempre tiene su propósito con sus hijos y de verdad que la historia que nos está contando es una historia es el testimonio es un testimonio sobrenatural de verdad que sí porque después de haber pasado tantas cosas y todavía estás de pie es porque usted es un sobreviviente alguien que Dios escogió por eso es que siempre le decimos a las personas que están conectadas con nosotros que hay muchas veces que decimos pero Dios me abandonó Dios no está conmigo muchas veces tenemos hogar muchas veces tenemos familia y nos sentimos vacíos más sin embargo miren el ejemplo de este gran hombre que a pesar de todas las luchas las dificultades todos los momentos difíciles que pasó él aún sobre todas las cosas siguió creyendo en Dios de que Dios tenía un propósito con él y como lo está cumpliendo mira lo bien que se siente este hombre a pesar de que pasó muchas cosas difíciles de verdad que si una historia que a nosotros nos ha conmovido una historia que en verdad nos ha llegado al corazón pero nosotros queremos seguir escuchando más porque sabemos que lo que él ha pasado simplemente es unos tópicos que él nos está contando pero queremos saber acerca de después de haber pasado tantas cosas su vida en Cristo su vida en el Evangelio los momentos difíciles pero también los momentos de paz y los momentos de alegría ¿cómo conoció al Señor? Amén yo conocí a Jesús cuando llegué en el barrio donde yo vivo en Baní fui yo no sabía como yo como te digo no sabía lo que enamorar ya esos tiempos ya pasó ya yo dije eso en la primera parte ahora ya yo tengo 17 años 18 años yo creo que 10 conocí a Dios a los 19 años ok ya entonces conocí a mi hermana mi hermana menor que nunca la había conocido ya y siempre empezamos a entrar en confianza y yo no sabía lo que enamorar no sabía lo que nada de eso con 19 años y entonces la hermana la hermana mía me dice yo le dije y empecé a relacionar con un muchacho ahí y yo vi una muchacha que me gustó y yo le dije no sabía escribir con 19 años wow no sabía nada nunca me había ido para la escuela mira un esclavo total Dios mío no sabía nada ni escribir mi nombre entonces le dije a mi hermana que me escribiera una carta a la muchacha cuando mi hermana le escribió la carta la puso no sé lo que ella le plazca ay santo Dios y cuando cogí la carta se la llevé a la muchacha entonces la vi y yo le dije estoy esperando por ti y la muchacha no me dice nada y yo vi otra me enamoré de otra con dos muchachas y cuando yo le dije yo fui a donde ella wey mire estoy esperando por ti me dijo mire muchacho que eso sabe como son las muchachas mire muchacho que se yo que me dio cuantas cosas y yo y yo fui de la otra yo entonces iba por una en una bicicleta dije yo recuerda con un pantaloncito una bermuda y una chancretas samurái mira como Dios es grande hermano una chancretas samurái tú sabes como yo me terminaba con la candela de tanta miseria que el señor arrepende al diablo de tantas cosas todavía estoy en la pregunta yo recuerdo que la samurái se me partía y yo lo pegaba con le buscaba un cuchillo lo calentaba y eso se pega y se pegaba por pedazos y así la chancretas me quedaba bien pero al tiempo ya mi pie estaba como de ese lejos como caminaba casi en pica porque ya no me entraba la chancretas de tanto pegarla con candela un día estaba caminando en una bicicleta que tenía mi hermano menor y yo iba caminando yo dije voy a andar de la muchacha si me dice que si me quedo con ella si me dice que no voy a andar de Jesús y dichoso soy yo que Dios me tuvo en misericordia cuando fui la muchacha me dijo de todo y yo que no entendía eso de que una persona me habla mal yo pensaba que no me quería y yo me fui estaba haciendo una campaña en la iglesia y cuando hicieron el llamado desde el año desde el año 2009 2009 ya yo tenía 19 años por eso Dios me dio una canción yo soy escritor escribo canciones yo escribo canciones yo toco mi guitarra y pregúntame como yo sé escribir canciones si usted me pregunta yo no sé Dios mío usted no sabe usted no sabe escribir no no sabía no sabía no sabía yo tengo un hombre de 19 años cuando va para la escuela que le va a entender entonces usted tiene canciones si sabe tocar si entonces Dios me dio una canción pero esa canción la primera canción que Dios me da dice desde el primer día te conocí de ti me enamoré me enamoré de ti porque tú eres bueno del día 7 del mes 7 del año 2009 tú me hiciste un favor tú me hiciste un favor esa canción Dios me la dio wow impresionante y cada vez que voy a cantar esa canción mira varón la gloria de Dios la gente hace wow cantame de ti me enamoré de ti me enamoré porque esa canción habla desde cuando conocí a Jesús sí entonces hermano cuando acepté al Señor y convencí ya la iglesia dice pero todavía yo no confiaba a la gente a nadie porque la señora que me crió por el maltrato exactamente y la mentalidad que usted tenía de que todo el mundo era malo exactamente entonces eso le trajo una frustración de no creer en los demás en los demás wow entonces hermano Dios es grande mire lo que me están viendo si familia no te quiere agárrese de Dios si mira una novia no te quiere agárrese de Dios en el tú no tienes trabajo no tienes nada agárrese de Dios eso es lo único que uno tiene seguro sí hermano cuando agarré acepté al Señor junto con un hermano mío también él aceptó al Señor entonces comencé ahí a la iglesia me preguntaba porque era chiquitico sí y flaquito era flaquito flaco flaco y Dios es grande sabe que Dios lo permitió que mi pastora Dios me la bendiga se llama Juana Bautista Berroa de familia y comenzó el tiempo va el tiempo viene ahí comenzamos a relacionar con gente y dure nueve meses para bautizar bautizar sí hay mucha gente ve que en la iglesia dura tanto tiempo porque a mí no me bautiza quédese tranquilo sí Dios se está puliendo un proceso hermano cuando llega el momento de yo ir a bautizarme se levantó mi mamá se levantó el padrastro se levantó un llamado cuñado hacerme la guerra hermano yo no tenía conocimiento bien de la Biblia yo voy a bautizarme mañana en la noche me hicieron guerra wow si yo hubiera sabido ya cuando me hicieron la guerra yo me hubiese ido del lado y yo contesté no porque cuál es el problema y era satanás que quería hacer la guerra y esa persona desde me acepté al señor me tenía como un cohete wow haciéndome la guerra oye lo que pasó con él a todo lo que me está escuchando si tiene un brujo a tu lado no tenga miedo si tiene alguien que está haciendo la guerra fija en Cristo amén hay un himno 74 que dice fija en Cristo aunque pase lo que pase mire de tanto usted sabe que Dios dice éxodo 14 14 Dios prega por vosotros y vosotros estar ahí tranquilos esa palabra para una persona lo viva tiene que pasar por el proceso y ese señor se hundía así pero otra cosa yo tenía una pregunta todavía otra cosa que quiero que la gente entiende en Efesios 2 yo creo que 12 6-12 dice que la lucha no hay contra sangre pero hoy día hay muchos cristianos que creen que la lucha es contra el mal hay muchos cristianos muy equivocados que te hablen mal y que te reprenden carnalmente con un carácter como que si te fueran a caer a golpe eso no es así la lucha es contra alguien que tú no estás viendo principal de demonios no contra tú y yo no no estamos perdiendo el tiempo wow y usted sabe desde chiquito he sido muy maltratado muy despreciado porque nunca me dieron el valor otra cosa yo digo que no quiero discriminar a nadie de quien los nacionales haitianos esa gente tiene una cultura que tú ves que los hijos lo tienen como por basura alguno wow no tú no puedes ese lugar no es tuyo por ejemplo si usted está aquí no podía sentarme a tu lado no no vete siéntate allí tú no puedes estar aquí entonces me enterraron me entraron esa mala costumbre un desprecio total entonces yo después que me convertí me alejaba de la gente pensaba que no podía estar en el medio de personas wow que personas no me entiende entonces después que mi pastora empezó a tratar conmigo entonces la persona que me hacían la guerra y yo nunca nunca le contestaba nunca le tenía rencor hay muchas personas de que tú le hablas mal ya un rencor eso no es de Dios un día pero si éxodo 14 dice una cosa tengo que creer amén porque otra cosa hay cristianos que le gusta meterse en territorio ajeno Dios mío después haciendo ayuno hay que hablar de eso tú lo que estás perdiendo el tiempo pasando hambre es quedarse tranquilo él va a pelear por usted sí y yo tranquilo a poquito tiempo escuché a fulano lo están buscando para matarlo se fue del barrio porque se puso a hablar cosas que no vio se fue del barrio había otro también que me atacaba a mi mamá porque yo no podía yo vivía pegado a la casa de mi mamá una casita que yo pagaba 400 pesos que Dios vendía cada dominicano y que el Señor ayuda yo no quiero que ningún haitiano me hablan mal los dominicanos gloria a Dios yo no acepto eso porque mi barrio me dice no tú te la harás en dominicano yo dije no esa gente son buena lo que pasa si usted se deja su casa y se mete en una casa ajena va a tener problemas claro que sí eso que muchos paisanos no entienden sabe el dominicano ama mucho al haitiano pero si ese vaso no es tuyo usted viene no usted sabe que va a tener problemas claro que no entonces una dominicana esos días están bien trabajando amén me pagó un cuartico me dio un cuartico págame 400 pesos yo que era 200 pesos sí yo le pagaba le pagaba con chapear el patio pero cuando llovía es otra cosa también pero eso va tiene que ser una tercera parte de algo muy fuerte también hermano y me tenía usted sabe que cuando usted tiene un dolor de cabeza que duele eso verdad sí esa persona era más que dolor de cabeza wow atacaba a mí esa gente no sé qué demonios se le metieron no me querían después de conocer a Jesús usted sabe que una madre se revoltía el amor el único amor que se compara con el amor de Dios el amor de una madre wow que mi mamá no me podía pasar un plato de comida no es porque ella no quería sino por el padrastro wow el padrastro era malo está bien no dejamos eso vamos a seguir ese señor me quería otra persona me quería hacer la vida imposible se levantó un día se fue a trabajar no volvió porque Dios vio que si me siguiera se me podía hacer apartar toda persona que se para con una piedra olvídate el señor tiene derretidor el señor tiene algo que le meten a esa piedra que se derrite que se convierte en polvo tú ves hay mata que se te para al frente cuando digo una mata hay personas que te afrentan olvídalo Dios puede mandar un rayo del cielo que quema ese árbol sí cuando habla de árbol porque hay gente que te para tú no vas a cruzar pero quien usted para decirme que no cruzo si la biblia dice todo lo que hay es de él amén entonces hermano después que esa persona yo digo que ese borro no tenía nada él no tenía nada él fue a trabajar y que lo encontraron muerto yo digo wow que pasó después que esas dos personas Dios hay uno Dios le tuvo misericordia lo que Dios hizo Dios lo que lo lo quitó del barrio y hay otro porque hay personas que tienen hay personas que tienen tres cuatro hasta vamos a poner un millón de oportunidades pero hay otro que tiene uno una sola oportunidad por eso el tiempo hay que saber aprovecharlo sí porque hay gente que tiene muchas oportunidades pero hay otras personas que tienen una sola hay gente yo no sé que se pone a relajar con cristianos otra cosa hay un muchacho un día que me dice mire yo te agarro a trompa y yo digo oh muchacho y que que yo te hice mire y a poca y un momento un hermano de los agarro si le dio setenta trompa es poco es que usted como usted usted va a meterse con un hijo de Dios es que nadie se puede meter en cuanto usted se guarda y usted sea íntegro delante de Dios exactamente porque no porque el señor dice en la pibola en vez de meterse en uno de esos pequeños atarse en una piedra de molino y tirarse al mal entonces hermano yo te digo después que eso conocí a Jesús mi mamá fue donde mi pastora le dice yo no la quiero mi pastora dice pues dámelo a mí hermano después que me convertí dure cuatro años espérese 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 usted tiene que explicarnos eso con cucharita el pasito para uno poder entenderlo claro después que usted aceptó a Cristo porque voy a hacer un recuento de lo que puedo usted se acerca a Dios porque le hace una promesa a Dios le dice Dios si tú no me das la sierva la que yo quiero la novia que me gusta yo no era cristiano era una muchacha del mundo usted le dijo a Dios si ella no me acepta yo vengo pan de ti como ella no lo aceptó usted se fue pan de Cristo ahora bien después que usted se convierte que tiene varios meses ya era bautizado me dijo cuando su madre lo entregó a la pastora si si yo era bautizado ya si entonces ya su mamá no lo quería en la casa ahí es que comienza realmente el abandono de que ya usted desde ese tiempo no no ahí lo que vino el amor de Dios el amor de Dios no 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 pero yo digo el abandono de una madre ajá exactamente pero los brazos del padre del padre llamado Dios entonces desde ahí ella no lo quiere entonces desde ahí desde ese tiempo usted todavía está donde la pastora si entonces oye yo estaba en la casa de ella ella me dice no 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 te quiero para acá porque yo ellos hacían carbones yo iba a trabajar con ellos con carbones si el día que yo iba a trabajar con ellos me querían si yo decía no voy hoy ese como yo no sé que era que maltrato que me recogía la ropa que ropa tenía una o dos ropas me lo tiró para afuera wow no porque ella no quería sino dándole fuerza al marido tú sabes que hay padrastro que no quiere saber los hijos de la mujer y viceversa entonces hermano cuando mi mamá él hacía como le atacaba a mi mamá si entonces mi mamá fue ante la pastora no va a hablar de mí y cuando usted la biblia dice que se mintiendo lo que digan de ti que sea mintiendo alégrate exactamente entonces la pastora vio también uno como persona tiene que tener un carácter o sea la malicia tiene que tiene la malicia para afuera si porque si usted una persona tiene malicia dios no te va no te va a repaldar wow pero también uno como ser persona no tiene que que ser usted entonces la pastora dios parece que le dijo agárralo si entonces la pastora comenzó a tratar conmigo hablar conmigo hablar conmigo y mamá mi mamá haciéndome la guerra y yo no no la miraba en la cara o sea en buen dominicano no le contestaba nada porque desde me convertí me hablaron de FSO 6.2 ya usted sabe lo que dice y yo siempre he llevado de eso entonces hermano yo recuerdo la persona pasaba más hambre hermano y me iba usted ahora mire vive Dios ahora que ya tengo barriga tengo barriga para regalar esta barriga esta cambiadita tengo ropa para regalar quien hace eso Dios nuestro señor Jesucristo entonces mi pastora que dios me la bendiga siempre ella tiene su casa en la capital en los frailes ella siempre va al campo y entonces ella venía los miércoles hermano mire yo tenía yo creo que el testimonio es largo hermano demasiado largo es que el tiempo es muy corto para uno poder dar toda esa cosa tantas cosas en abundar nos quedamos ahora quedamos en el testimonio ahora si vamos a hacer la tercera parte ahora quedamos con la pastora con la pastora de ahí en adelante voy a decir como me siento en el evangelio después de eso pero ahora nos quedamos con la pastora por si se me olvida a veces me olvida la cosa para no hacer un desastre tremendo tremendo impresionante de verdad que si bendecimos su vida de una manera en especial le decimos a esos fielos oyentes de excelencia cristiana que si quiere la tercera parte escríbalo ahí por favor de verdad que si esto estuvo impresionante hermano ver como Dios a pesar de todas las cosas que este gran hombre del señor pasó y hoy en día verlo en el camino de Dios es una evidencia de que existe un Dios es una evidencia de que existe un padre es una evidencia de que aunque tu madre y tu padre como recargábamos al principio te haya dejado con todo eso Dios te recogerá hermano usted debe de entender que cuando Dios tiene propósito con el hombre el cielo y la tierra pasará pero su palabra no pasará será notoria en la vida de esa persona y yo sé que este video va a correr y va a llegar a muchas personas que tal vez estuvieron en momentos difíciles tal vez estuvieron en momentos de dificultades y el señor viene a traerte esta palabra para que tú puedas entender que todavía hay un Dios que te ama hermano esto fue de verdad zona sobrenatural se despide de usted su hermano y su amigo Cristofel Aria y el profeta John Telemarch ya ustedes saben esto fue una entrega más de tu espacio zona sobrenatural Dios te bendiga Shalom y y y y y